Hola de nuevo, pues ahora os vamos a presentar un notición y es que Nebai ya tiene un club en Instagram, el club de Nebai, puedes buscarlo y si tienes hasta 14 años, pues puedes interactuar con el club de Nebai y preguntar en privado lo que te sucede. Si tienes problemas, si tienes preocupaciones, si te has enfadado en casa, con los amigos, si tienes alguna duda de todo lo que se plantea en los cuentos, que en este cuento ya sabes que aprendemos a cerrar ciclos y en este cuento aprendemos a incubar sueños y a conectar con nuestra luz interior. Entonces, si tienes alguna experiencia que quieras compartir o dudas o porque no te salen los ejercicios, pues puedes interactuar con Nebai a través del club de Nebai que está en Instagram y ella misma te va a responder. Esperamos que puedas participar. Ah, y tienes que vigilar porque vamos a hacer sorteos, vamos a hacer juegos y vamos a hacer un montón de actividades desde ese Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!